Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda su amiga Griselle. Pues en esta semana quiero compartirles la oferta que hice del CVS, que la hice el día de ayer. Pues la primera oferta que hice, amigas, fue la de gastos 30 de Devuelven 10, donde están participando los And Yourself, los Persil y el Palmolive. Y uní esta compra con esta, porque el sábado fui a comprar algo a la CVS y me dio 10 dólares off en la compra de 40. Entonces uní estas dos ofertas y les voy a mostrar cómo me salió. Bueno, para estas utilicé un cupón de la caja roja que me dio de un dólar por la compra de papel. Utilicé 2 dólares por la compra de Havon, también de la caja roja. Y también el cupón manufacturero de un dólar por cada uno de estos. Utilicé un cupón printable de 25 dólares, perdón, 25 centavos en la compra de este. Y también utilicé un cupón manufacturero por cada uno de estos. Pues al final, amigos, me devolvió 10 dólares por esta y 2 dólares por cada uno de estos. Entonces, utilicé todos esos cupones y utilicé un ICB de 10 dólares que tenía anteriormente. Y los 10 dólares que les dije de la compra de 40. Al final, me tocó pagar 16.79 y me quedé con los 10 dólares de extra buck por esta oferta de 30. Y con 8 por la compra de los Body Watch que los utilicé en otra compra. Pues me parece una muy, muy buena oferta ya que solo gasté 16.79 por esta. La segunda compra que hice fueron los dos 13 mil y dos pantenes. Por eso se devolvían 2 dólares. Lo compré pues estos shampoos, los utiliza mi hija. Entonces, me salieron a buen precio porque aunque no tenía cupón manufacturero, tenía 2 dólares que me dio la caja roja por estos. Tenía 2 dólares off en estos de la caja roja también. Aparte, el cupón manufacturero de 3 dólares en la compra de 2. Y también tenía otro cupón de la caja roja que decía 2 dólares en la compra de 6 dólares en shampoo. Y un dólar más. Bueno, compré uno de estos. Utilicé el cupón de 2 dólares del periódico. La caja roja dio en esta semana 1 dólar 50 centavos por comprar una pasta de estas más los 50 centavos que salieron en el periódico. Y compré una de estas que también el cupón era de 4 dólares y me salió por 1.99. En esta oferta, amigos, nomás utilicé un ICB de 8 dólares. Y al final nomás me tocó pagar 1.69. Me quedé con 2 dólares de estropo por haber comprado los 2.13. Y me dio también 1.50 en compra de comida, en la factura. Pues a mí me hace una muy buena oferta porque pagué nomás 1 dólar 69 centavos por todos estos productos. Y entonces, aunque no devolvió mucho dinero para atrás, pero se me hace una muy buena oferta ya que no pagué mucho. La otra oferta que hice, les quiero explicar que la hice con la tarjeta de mi esposo porque esta semana, como les expliqué, estaba ganando esta pastita que salía gratis o por 99 centavos. Para mí es gratis porque no cuesta eso. Y compré 3 desodorantes en esta oferta y compré 3 rasuradoras más. Pues estaba muy buen precio. Por estos, utilicé los 2 dólares o 4 más bien dicho por comprar esos 2 dólares por cada uno de estos. El de la caja roja va a ser panofacurero de esta y el de 4 dólares por comprar cada uno de estos. Por este producto, nomás pagué. Utilicé un ICB de 8 dólares que fue el que me dieron de estos. Lo utilicé en esos. Entonces, al final, amigos, pagué 5.29. Me devolvieron los 2 dólares por haber comprado los L'Oreal. Otra muy buena oferta. Pues, recuerden que todo este producto va para el Club de la Belleza. Entonces, ya tengo mis 5 dolaritos más. Entonces, recupero los que gasté. Igual en esta. La última que hice fue los Revlon. Compré 4 de estos y me devolvieron 2 dólares por cada uno de estos. Quiero contarles, amigas, que yo había escogido primero los otros labiales que estaban ahí. Que estaban al mismo precio, pero resulta que cuando estaba pagando me dijo la cajera que no devolvía ni ICB por la otra. Entonces, tuve que hacer un cambio. Tuve que agarrar estos. Pero también está a muy buen precio. Costaban 6.99. Y el cupón, pues, saben que era de 3 dólares por cada uno que salió en el periódico esta semana. Y utilicé un ICB de 10 dólares. Entonces, al final, amigos, solo pagué 3.97 y me devolvieron 2.8 por haber comprado los Revlon. Entonces, aparte que voy a tener mis otros 5 dólares por el Club de la Belleza. Entonces, amigas, una muy, muy buena oferta. Esto fue todo lo que compré esta semana. Fue una oferta muy buena para mí. Pues, aproveché a comprar todo esto por un buen precio. Bueno, amigas, espero que les haya gustado mi oferta de esta semana. Les pido, le den like a mi video, por favor. Y se suscriban a mi canal. Y así podremos, pues, ir aprendiendo un poquito todas las semanas de cómo ocuporear. De cómo aprovechar las ofertas que nos dan. Y, pues, para mí, la mejor tienda para ocuporear es el CVS. Bueno, las dejo. Cuídense. Les saluda su amiga Grisel. Bye.